Es aquí donde se escriben los sueños. En la competencia más feroz del planeta. En cada uno de los recorridos. Hemos llegado a la última carrera de la temporada. La que gane será la campeona de Exatron Estados Unidos All Stars. Y se estará llevando 200 mil dólares. Pero algo más importante. El reconocimiento y la gloria. A continuación, la última carrera. Entre Yamilet Peña y Katherine Ibargüen. 11 entradas. Lictas. 3. 2. 1. De esta carrera sale la campeona. La que gane se lleva el título. Es el último desgaste físico. Es el último desgaste mental. De aquí saldrá la campeona. Pero que nadie se mueva. Puedo imaginarme cómo están todos. ¡Fuera, fuera, fuera! Ibargüen, cuéntalo. Contra Yamilet Peña. El colombiano de Miami. Contra la dominicana de Nueva York. Eso es, vamos, vamos, vamos. Parejas en el recorrido. El último de la temporada. Todos atentos. Vamos, Katherine. ¿Qué momento estamos viviendo? Tiene la ventaja Yamilet. Póngale, nunca le voy. Le va a meter más fuerza. Katherine Ibargüen. El último allá. ¡Mételo! Tiene la ventaja en el recorrido. Yamilet Peña. Y va a llegar al área de la verdad. Llega a las piedras del circuito. Y comienza a trabajar con los aros. Coloca el primero. Coloca el segundo. Y tiene la ventaja. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Familet Xatrón! ¡Lance y Bargüen! ¡Míralo ya! Coloca el primero. Falla. Golpea a Yamilet. Derriba el primer cubo. ¡Lance y Bargüen! Yamilet empuja. ¡Tranquilo, Loco! ¡Tranquilo, Loco! ¡Tranquilo, Loco! ¡Yamilet! ¡Yamilet! ¡Yamilet Peña! ¡Yamilet Peña! ¡Yamilet Peña es la campeona de Xatrón de Estados Unidos! ¡Familet Peña se lleva el título! ¡Lance y Bargüen! ¡Familet Xatrón! ¡Familet Xatrón! ¡Yamilet Peña! ¡Yamilet Peña! ¡Se lleva el título de Xatrón de Estados Unidos! ¡Austrad! ¡Fuente su familia! ¡Fuente todo el mundo! ¡Familet Xatrón! ¡Qué momento estamos viviendo, familia! ¡Qué momento estamos viviendo! ¡Fuente todo el mundo! ¡Fuente todo el mundo! ¡Fuente todo el mundo! ¡Yamilet! ¡Yamilet! ¡Yamilet Peña! ¡Yamilet Peña! ¡Yamilet Peña! ¡Pitos que vien Kali! Quiero que ustedes, al igual que yo, sonrían porque vale la pena ser feliz y nunca viven de todas las posibilidades que tienen para lograr su sueño. ¡Excelente, Yami! ¡Pura potencia! Estoy donde desee. ¡Míralo, Yami! ¡Míralo! ¡Yami Nacme! ¡Venga la canción! ¡Avención clara en Estados Unidos! Y gracias por acompañarme en esta aventura tan maravillosa. ¡Aquí está la campeona! ¡Aquí está el título! ¡A mí y el Santrón! ¡Así termina la temporada de los dos de Santrón Estados Unidos! ¡Mañana comienza la casa de los famosos, también el Señor de los Cielos! ¡Que nadie se mueva! ¡Siga la emoción! ¡Vente al mundo con el Santrón Estados Unidos! ¡La competencia más feroz del planeta! ¡Vente al mundo con el Santrón Estados Unidos!